Este es un objeto también que encontré en los últimos tiempos, se pone en la corriente y con estos pequeños aditamentos es capaz de reanimar una batería de reloj no recargable. Sobre todo lo usan las personas que tienen aparatos de los sordos, las personas que tienen problemas acústicos y estos aparatos necesitan baterías constantemente, entonces la gente le hace este tipo de objetos para ellos, para que puedan recargar todo el tiempo las baterías. Este tipo de objetos son los que me inspiraron a escribir el texto sobre desobediencia tecnológica. Hay como una reinterpretación de la tecnología y hay ya tanto conocimiento de electrónico, ingeniería y de este tipo de cosas que las personas van ya más allá siempre y tratan de crear cosas siempre nuevas. Te hablo de un fenómeno bien complejo que tiene muchos matices, muchos antecedentes. Hay siempre improvisación, hay invención o reinvención, hay reparación. Hay como muchos factores, muchos procesos que tú puedes encontrar o extraer de este tipo de objetos. Por ejemplo, de los años 60, cuando los americanos salen de Cuba y se llevan con ellos todos los ingenieros, Fidel empujó a que la gente aprendiera a trabajar con las máquinas y aparecieron montones de personas para que repararan. Se llamó el Movimiento de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores. Mientras más severa la crisis, más poderosa era la creatividad de las personas y tú veías en todas partes soluciones, soluciones, soluciones a las carencias que todo el tiempo estaban golpeando a la gente. En todos los órdenes. Yo puedo hablarte de todo, desde transporte, juguetes para niños, comida, ropa, todo, todo empezó a tener sucedáneos producidos por las personas. Yo empecé a hacer este tipo de cosas con una persona que se llama Diango Hernández, un artista cubano también. Empezamos a colectar este tipo de objetos por la ciudad en los años 94, posiblemente 95, que fue el momento en que esto se hizo visible de alguna manera. Cuando yo salgo de la escuela de diseño, el Estado ya no podía seguir manteniendo a las personas, las tiendas estaban completamente vacías. Había como una economía que estaba empezando a girar alrededor de este tipo de producciones. Y entonces nosotros salíamos de la escuela de diseño en ese momento, habíamos estudiado los dos diseño industrial. Y empezamos a darnos cuenta que no teníamos trabajo. El país estaba parado, no había industria, no había nada. Y empezamos a colectar inicialmente este tipo de objetos. Y ya desde ese momento yo no he parado de trabajar en este tipo de objetos hasta el día de hoy. Después de los años 97, aproximadamente, empecé a viajar por toda la isla. Y lo hice casi hasta el 2007. Hacía recorridos a todo lo largo de la isla. Durante un mes, por cada pueblo y provincia, recolectando, hablando con la gente, haciendo fotografías. Y hay objetos que son típicos de cada región. Y hay objetos que son comunes a toda la isla. Por ejemplo, la antena de bandejas, que es la antena que está hecha con este plato de aluminio que estaba en todo el país, que era una materia estandarizada también, porque todos los espacios públicos donde la gente comía o almorzaba, tenían este objeto. Todos los cubanos reconocen este objeto. Si había un objeto que era capaz de explicar la masificación de esta inventiva, era la antena de bandejas. El gobierno tenía conciencia de que la cosa venía muy mala, de que venía una crisis bien compleja. Entonces hicieron un libro que se llamaba, lo hizo el ejército, se llamaba El libro de la familia. Y entonces le explicaban a la gente. Aquí es como una recopilación de libros de incluso de mecánica popular y de muchas otras publicaciones internacionales y todo. Reparaciones sencillas de efectos electrodomésticos. Tienen reparaciones de estos objetos. Tienen cosas medicinales, fitoterapia, cosas con plantas medicinales, protección y supervivencia. Fidel Castro llamaba a esta crisis, período especial en tiempo de paz. Pero muchas de las cosas que había estado preparando el ejército, por si Cuba era supuestamente atacada por los norteamericanos, todo ese conocimiento se puso en este libro. En menos de un año, en menos de un año, dos años, ellos quisieron preguntar a ver a dónde había ido esto. Y este libro está hecho de todo lo que las personas le mandaron que se podían hacer a ellos mismos. Entonces es un libro hecho, todas las ideas que están aquí son ideas de la población. Se llama con nuestros propios esfuerzos. Por ejemplo, uno de los que se ha hecho más famosos es el bistec que la gente hacía con toronja. Toronja, ¿no? Que la masa de la toronja es bien fuerte. Las personas cogían y le quitaban la cosa amarga que tiene la toronja y lo adobaban, le echaban ajo, cebolla, diferentes cosas, limón. Y entonces lo freían y lo comían como si fuera bistec, pero al final era la masa. Hasta los años 80 y 90 existían objetos muy estándar en la ciudad, en todo el país. La lavadora específicamente estaba en todas partes, en todas las casas, la podías ver donde quiera. La transformación más importante sobre este objeto era que se cortaba la mitad del objeto. ¿Por qué? Porque la parte de la secadora se rompía. Entonces el objeto era como muy pesado, muy grande dentro de la casa y terminaron cortando el objeto a la mitad. Se echaban una parte, se echaban entre comillas, porque el motor iba quizás para otra parte, para un ventilador, o para una máquina para pulir zapatos, o para hacer una copiadora de llave, para otra función. Pero la lavadora quedaba como un objeto comprimido. Si las personas complejizan, van más allá de las posibilidades reales que le da el objeto y tratan de superar incluso las limitaciones que el objeto impone. Yo siempre he hablado de esto, de que este tipo de cosas a la misma vez le impone a la persona un límite, le impone una limitación, porque ya viene con un código establecido, tecnológico, y no satisface casi siempre todas sus necesidades, y él logra superar a veces esas necesidades, él logra rebasar las cualidades del objeto. En el caso del Ricking Billy, de este tipo de motores, yo lo vi como, empecé a verlo como una, quizás no son ellos, realmente no tienen el mismo peso que la arquitectura para aplicar los objetos y la cultura material en general. Pero Ricking Billy tenía como un hito, ¿no? El conocimiento técnico del cubano empleado en estos años de crisis, y resumía muchísimas ideas, y sobre todo resumía el atrevimiento a enfrentarse con tecnología bien compleja a veces, ¿no? Y poner su vida incluso a riesgo de usar un objeto que podía perfectamente matarlo, haberlo lanzado hacia el espacio, a cualquier lugar, ¿no? Entonces en ese momento descubrí la idea también de la desobediencia tecnológica. Es decir, haciendo la investigación sobre Ricking Billy, di con la palabra desobediencia tecnológica, y era como una, como me permitía sintetizar cómo se estaban comportando los cubanos ante las tecnologías, y cómo irrespetaban determinados criterios de autoridad que tienen los objetos contemporáneos, ¿no? Cómo el cubano saltaba de esa autoridad. Yo siempre hablo de la imagen, yo la imagen que pongo es que de tanto, de tanto, como el cirujano, de tanto abrir los cuerpos, se hace insensible a la sangre, al olor de la sangre, a las vísceras, al cubano le pasa igual. Después que abre un ventilador, ya él está acostumbrado a ver todo por dentro, todo desarmado, todo así, que todos los signos que hacen de un objeto, una unidad, una entidad única, un concepto único, para el cubano no existe. El cubano es verdaderamente violenta de ese tipo de cosas, ¿no? Las personas estaban tan, tan empujados en la crisis, se sentían tan apretados, como es como un animal, ¿no? Es como un animal que está encerrado, sin comida, entonces es capaz de saltar cualquier tipo de barrera, de límites, ¿no? Y de esa manera rompe todos los límites estéticos, legales, económicos, y esa liberación es una liberación moral. Gracias. 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 Gracias.